Y con el fin de frenar la propagación del coronavirus, la ONU propuso que se le dé una renta básica a un tercio de la población mundial, lo que equivale a 2.700 millones de personas aproximadamente. Lo que buscaría esta iniciativa es que se puedan cumplir mejor las cuarentenas y el distanciamiento social, que las personas se puedan quedar en casa. La propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD calcula que se necesitarán alrededor de 199.000 millones de dólares al mes para darle ingreso a 2.700 millones de personas vulnerables de 132 países. Al hacerlo se estaría ampliando la posibilidad de cumplir las cuarentenas y mantener el distanciamiento social que el mundo necesita, sobre todo en países en desarrollo, para frenar el crecimiento de la pandemia del coronavirus. El administrador del Programa, Absinthe Steiner, dice que los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes. Por eso explicó que introducir un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo ha surgido como una opción. La organización recuerda que varios países han optado por acciones de este tipo como España y Togo, uno rico y otro con menos recursos, pero con el mismo objetivo, ayudar a la población más vulnerable en momentos difíciles. La propuesta es que se mantenga ese ingreso durante el periodo que dure la crisis. Por eso sus autores dicen que en este momento de pandemia hay que ajustar los aspectos socioeconómicos y sanitarios y que esta herramienta puede ayudar a frenar la expansión del virus. Explican que uno de los factores por los que el COVID sigue ganando terreno es el hecho de que muchos trabajadores se ven obligados a continuar con sus actividades para poder sobrevivir y se exponen al contagio de manera repetida. Desde el PNUD se asegura que los rescates y planes de recuperación no pueden centrarse solo en grandes mercados y grandes negocios. Este ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar un salvavidas financiero, inyectar dinero en las economías locales y ayudar así a sobrevivir a los pequeños negocios.